En este episodio podrán conocer un poquito más sobre la vida de Flor Silvestre, en especial escucharemos de viva voz de Paco Rubiales, el hijo que tuvo con Paco Malgesto, sobre la separación que vivieron a temprana edad. También podrán escuchar a Marcela relatarnos un poquito de los recuerdos que tiene con su mamá en esa etapa del crecimiento. Esto es Mundo y Ciceja, y cada cabeza es un mundo. Yo soy Ciceja y espero que en este mundo sí haya vida inteligente. Les recuerdo que no soy experta en la vida de los Aguilar, simplemente les comparto lo que he encontrado en el camino y trato de darles información verificable, no estar inventando cosas que me saco de la manga. Así que mejor prepárense para escuchar de viva voz tanto a Flor Silvestre como a su hijo Paco Rubiales y a Marcela. Espero que les guste y se les aclaren algunas dudas que andan por ahí. que es una canción de cuna que ella canta. Esta casa la compro. No voy a poder. Sin fortuna. Esta casa la compro. Con amor. Perdón, pero no. Sí. Pa' que jueguen mis hijos con la luna. Pa' que jueguen mis hijos con el sol. Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor. Ya perdoné. En estos días acabo de perdonar. Por eso, porque fue mucho el daño que se hizo con la separación de sus hijos. Ahora sí, viene de viva voz de Francisco Rubiales su experiencia. Para mí, mis papás se separaron cuando yo tenía tres años. Fue hasta los 24 que yo me volví a reencontrar con mi mamá. Cuando nos veía, eran un poco escondidas de mi padre. Mi papá quería mantenernos con él a toda costa. A toda costa, incluso a través de la fuerza. Yo no viví de niña con mi mamá. Entonces, la manera de estar siempre con ella era escuchar sus discos. Ella andaba trabajando por todo el mundo. Solo quien ha vivido la separación familiar por divorcio y la pelea entre padre y madre por la custodia de los hijos pueden juzgar. Creo que nosotros nos toca ser solamente espectadores y respetar las decisiones que tomaron en sus tiempos. La señora Flor Silvestre y el padre de los hijos, Marcela y Paco Rubiales, el señor Paco Malgesto. Hay que respetar. Eran otros tiempos, era el siglo pasado. Ahora vamos a escuchar la canción. Esta casa la compro sin fortuna. Esta casa la compro con amor. Pa' que jueguen mis hijos con la luna. Pa' que jueguen mis hijos con el sol. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo les quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios los arrollara. Un mañana distinto y un distinto mañana que Dios les regalara. ¿Qué pasó, Pepito? ¿Qué pasó, Pepito? ¿No te quieres dormir? Duérmete. Si la mañana no vas teniendo, duérmete, mi niño. Duérmete, mi niño. Duérmete ya. Yo les quiero dejar lo que no tuve. Yo los quiero mirar, poco a poco crecer y alcanzar una nube. Yo quisiera que Dios, que Dios los arrollara. Un mañana distinto y un distinto mañana que Dios les regalara. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi niño. Duérmete ya. Para despejar cualquier duda sobre el tema que mejor que haber escuchado de viva voz de Flor Silvestre, el proceso de perdón hacia el padre de sus hijos, el señor Paco Malgesto, y escuchar de la viva voz de Paco y Marcela Rubiales, sus experiencias y recuerdos de niños. Así ya no hay más rumores ni más chismes. Queda todo aclarado. Quiero aprovechar para dar agradecimiento y reconocimiento que este material es sacado de un documental que hizo la señora Annelise, esposa de Pepe Aguilar. Este documental lo encuentran en el canal de Pepe Aguilar y tiene el título El último adiós a mi madre, Flor Silvestre. El documental se titula Su destino fue querer, una realización de Annelise Aguilar. La canción es Arrullo de Dios sacado del canal Flor Silvestre Topic de un disco que salió a la luz el 25 de junio del año 2008 bajo el sello Universal Music, aunque también por ahí se ve el sello Musart. Esta es una canción de José Alfredo Jiménez que yo acabo de conocer gracias a este documental realizado por Annelise, como les comento. Sí, yo sé que me van a decir que como repito, pero quiero dejar muy claro que el documental lo realizó magistralmente la señora Annelise de Aguilar, esposa de mi Pepe favorito. Lo encuentran completo en diferentes canales, pero yo lo saqué del canal de Pepe Aguilar. Su destino fue querer. Muchísimas gracias. Yo soy Isis Eja y cada cabeza es un mundo. Espero que en este mundo sí haya vida inteligente. Gracias por suscribirse, compartir, comentar, dar dedito arriba, dar dedito abajo. Todo lo agradezco. Les recuerdo que voy hablando tema por tema. No puedo tocar todos los familiares y todas las anécdotas en un solo tema porque sería realmente largo y confuso. Espero que me comprendan. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.